Continuamos charlando con el contador Mario Vergara. Vergara, casi 10 años de crecimiento del país. Se ve, por lo que usted explicaba, un país fuerte, seguro. Pero vemos en el día a día la gente, yendo con la tarjetita de crédito a sacar un pequeño crédito en la cooperativa, en otra, para pagar servicios como luz y agua. ¿Qué pasa con esa parte de la economía? Hay mucha tarjeta, mucho plástico, como se decía antes, en el mercado, con esa cantidad de automóviles, motos, todo. ¿Cómo funciona? No, en cualquier comparativo internacional, el nivel de crédito en Uruguay es bajo, y el nivel de despliegue de infraestructuras financieras es bajo. Y me refiero a eso a tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cajeros automáticos, sucursales bancarias. O sea que en realidad hay espacio para crecer responsablemente, y para eso la educación financiera, en el despliegue de servicios financieros en el país. Lo que sí es natural y razonable, y pasa a todas partes del mundo, que las familias manejen diversos instrumentos para hacer frente, con sus ingresos, a sus gastos, ¿verdad? Y un poco de endeudamiento, y tarjetas. El otro día también leía un estudio que mostraba que el 80% del uso de la tarjeta de crédito en realidad se da para diferir el pago. O sea, casi todo el mundo paga la tarjeta sin pagar intereses a fin de mes. O sea que lo utiliza como un mecanismo solo de diferimiento de pago, y no un mecanismo de financiamiento de sus gastos. O sea que, en ese sentido, lo que es el despliegue de servicios financieros, hay mucho margen para hacer en Uruguay, en muchos terrenos, es factible una mayor bancarización, y un mayor despliegue de infraestructuras y de instrumentos electrónicos para manejarse, manejar el terreno financiero. El gobierno incluso promueve esa lógica de inclusión financiera para que los servicios financieros accedan a todos los sectores de la población y a las pequeñas y microempresas. O sea que ahí no hay tanto un foco de preocupación como que se esté generando un margen de sobreendeudamiento de las familias, ese no es el caso. Y después lo otro que tiene que ver más con un terreno más de carácter social, bueno, yo creo que en el marco del crecimiento económico y de las políticas sociales focalizadas que ha desarrollado el gobierno anterior y este, también los indicadores sociales han mejorado sustancialmente, ¿verdad? La pobreza se ha reducido a la cuarta parte de lo que había en, o casi a la cuarta parte de lo que había en 2003, 2004, el desempleo bajó de casi 20% al 5, 6%, los ingresos de los hogares crecieron a tasas del orden del 10% acumulativo anual en los últimos 6, 7 años, los niveles de indigencia, la extrema pobreza que llegó al 4% en 2003, 2004, hoy está en 0,3, 0,4, o sea es la décima parte. O sea, todos los indicadores sociales en general han mejorado. Por supuesto que hay mucho por hacer en cuestiones de servicios sociales, ¿verdad? En educación, en salud, en seguridad, o sea, creo que la agenda pública es bastante notoria, todo el mundo coincide que ahí están los desafíos estructurales que tiene el Uruguay, infraestructura, educación, salud, seguridad. Pero bueno, en contextos de estabilidad económica, uno puede plantearse esos desafíos, si tuviéramos inestabilidad económica, ni siquiera nos sentaríamos a pensar en esos problemas. Me quedo un minuto y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Salga del lugar del presidente del Banco Central y vaya al lugar del ganadero, tanto del arroz o del chacrero. Es muy difícil que me pongan ganadero nunca tú. ¿Invertiría en este momento? ¿Ampliaría su negocio? Por supuesto, por supuesto. La perspectiva de crecimiento en Uruguay sigue, la perspectiva de buenos precios internacionales de los productos agropecuarios sigue. El día que los chinos decidieron ponerle una gotita de soja a la ensalada, todos empezamos a producir soja y de eso lo puedo, esa misma analogía la puedo hacer en casi todos los rubros. O sea, yo creo que la producción, las exportaciones, los precios, las perspectivas, que tenemos en toda esta base agropecuaria, con tecnología, con valor agregado, yo creo que hay un horizonte positivo por varios años, al punto tal de que hay mucha inversión extranjera en ese terreno también. Bueno, estuvimos en la jornada de hoy con la presencia acá en el programa del presidente del Banco Central del Uruguay, el contador Mario Vergara, a quien le agradecimos, pero quedamos muy satisfechos con la presencia de esta persona que nos esclareció muchas cosas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Nos encontramos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!